Eso. Pues buenos días, este, vamos a comenzar. Yo esta vez les preparé una presentación muy cortita, es súper breve, pero que me va a ayudar a mí a recuperar algunas cosas de Todorov. Bueno, sobre todo para que lo que ya hemos conversado se vea en algún lugar conceptualizado, escrito, se vea con una manifestación más o menos física, ¿no? Y que no sea solo palabra. Aquí está mi recibo que fui a buscar al infierno después de haberle pagado a los Red Gauntlet. Entonces, es muy rápido, es muy veloz. Quiero hacer una revisión de qué es lo maravilloso según Todorov. Ustedes, quienes quisieron, quienes tuvieron tiempo, porque también son muchas lecturas, se dieron un chapuzón al capítulo 5 de qué es lo maravilloso y qué es lo extraño en Svetan Todorov. Bueno, es muy importante entender estas dos figuras, estos dos géneros, Svetan Todorov les llama géneros. Hay que entender estos dos géneros para entender qué es lo fantástico. Por una parte, por una parte vamos a tener que hay un suceso extraño en todo relato. En todo relato que se postula a ser fantástico, digamos, va a haber un suceso extraño, un suceso que no es posible explicar velozmente con nuestras leyes naturales. Pienso en el baile de Madame Bovary. Cuando están danzando en este salón gigante y precioso en Francia, ahí no hay ningún misterio. Todos, todas nosotros podemos bailar y sabemos lo que es un salón de baile y sabemos lo que se siente levantarse y bailar y estar en un lugar donde se pueda alimentar uno de X cosas. Pero si el baile hubiera sido en Marte, dentro de un palacio al estilo francés, pero en Marte, entonces ya hay algo que explicar. Hay algo que las leyes naturales con las que vivimos no explican por sí mismas, no explican per se. Entonces hay que desarrollar una explicación para eso, ¿no? Lo mismo cuando una persona, por ejemplo, en el caso de Ligueya, una persona está profundamente enamorada y se siente así como se siente el personaje y devoto y que se le va la vida porque ya no está su amada. Digamos, eso más o menos lo conocemos, ¿no? Pero luego que llegue otra persona a nuestra vida y se empiece a transformar poco a poco en mi imaginación, en esa persona que perdí, hasta que le cambien los rasgos físicos, bueno, eso ya requiere una explicación. Bueno, algo raro está pasando, ¿no? Algo que no explica nuestras leyes naturales. Bien, ese evento sobrenatural, dependiendo cómo se resuelva, si se resuelve para un lado o para otro, será o maravilloso o extraño. Para todo, digamos, lo maravilloso sería la presencia de eventos sobrenaturales que nos explican con nuestras leyes, ¿sí? Pero esto va a generar algún tipo de incertidumbre en nosotros, ¿sí? Y tenemos, bueno, no tenemos, no es que tengamos, no es un deber ser, es algo que ya hacemos, perdónenme, es algo que ya hacemos. En cuanto leemos algo extraño, nuestra mente empieza a buscar la explicación. Y entonces nuestra mente empieza a buscar la explicación y decide si va a aceptar esa sobrenaturalidad o si le va a buscar una explicación racional. Eso empieza a ser nuestra cabeza, ¿no? Cuando ve algo raro, empieza a trabajar para intentar entenderlo, ¿vale? Bien. Como ya vimos en el castillo de Otranto, como ya vimos en la historia de Willy el Vagabundo, en la fiabilidad de la palabra, como vimos ahora en los cuentos de Poe, siempre obscuridad, a veces atravesados por la morfina, digo, por el opio, no había morfina, pero a veces atravesados por el opio, a veces atravesados por el dolor, por el duelo. Bueno, siempre nuestros relatos de lo maravilloso van a estar atravesados por lo ambiguo, por la cosa que puede tener varios significados, los finales abiertos, ya hablaremos ahora de Carmila y del final, ¿no? Pero el final de Carmila es un final que a pesar de los eventos recientes que le acaban de ocurrir a Laura y a Carmila, no necesariamente se cierra, ¿no? No es un final que esté necesariamente determinado qué es lo que pasó. Y al final, como nos pasa en Hill House, como receptores de la obra nos pasa en Hill House, también hay un momento en el que tanto el personaje como el lector, la lectora, aceptan la situación sobrenatural. Sí. De hecho, ese es el motivo, eso es lo que motiva la reacción de miedo en nuestros cuerpos. Cuando yo estoy viendo una película de fantasmas o de eventos sobrenaturales ocurriendo en un hogar y se rompe un cristal y veo sombras en la noche, es una sensación distinta la que yo tengo si descubro que es un ladrón a una sensación distinta si descubro que es un fantasma. Sí. Por ejemplo, si es un ladrón hay un curso de acción y hay un género que lo resuelve y mi anécdota se transforma en policíaca, ¿no? Y se transforma en un thriller de escape de los malos, ¿no? Entró alguien a mi casa y ahora yo como escapo de aquí mientras llega la policía y... No, están como esas películas que vemos y que son de, digamos, de horror, le llamaremos corporal. Incluso piensen en las más brutales, piensen en la masacre de Texas, ¿no? Si no la han visto y tienen el estómago débil, no la vean. Si no la han visto y les gustan las emociones fuertes, véanla. Es muy recomendable porque marca un hito en el género. Pero si sí les dan miedo la brutalidad humana, brínquensela. Brínquensela por completo. Pero digamos, en la masacre en Texas es un... Parece ser, da la impresión casi todo el relato, que es una familia y que es una persona y que quien causa el dolor es un ente vivo al que se le puede disparar, echar un tanque o en el peor de los casos, digamos, mandar 50 policías para que lo arresten y a lo mejor lo agarran, ¿no? Ese es un tipo de relato, es un tipo de respuesta que tiene nuestro cuerpo frente a otro que se da cuenta que de verdad estás frente a un vampiro o que de verdad estás frente a un fantasma. Bueno, piensen ustedes si ese fuera el caso. Si un día están en su hogar y escuchan ruidos extraños, si un día se les va la luz y oyen cómo se abre la puerta y cómo alguien se sienta al lado de su cama y ustedes están en la completa soledad y voltean y en efecto es un fantasma, pues ¿qué van a hacer, no? O en efecto es un vampiro, pues ¿qué van a hacer? No hay nada por hacer. Nuestro sistema de leyes con las que nos regimos culturales y naturales no tiene ninguna respuesta para saber qué hacer frente a ese evento sobrenatural. Bueno, cuando aceptas ese evento sobrenatural pueden pasar dos cosas. Bueno, pueden pasar muchas cosas. Yo voy a poner tres ejemplos de cosas que pueden pasar. El primero, lo que leímos, ¿no? En DJ y en Morela, te invade el terror, te invade el miedo, te invade la derrota de saber que eso sobrenatural es más grande que tú y que tú solo eres, en el caso de los vampiros, su alimento, en el caso de los fantasmas, solo un adorno que habita su casa ahora y que te están intentando expulsar, decir un mensaje, alguna cosa. Por cierto, vean la película de un cuento de fantasmas. Está en Max, es con Ben Affleck. Es una extraordinaria historia de fantasmas, de lo sobrenatural, narrada desde el fantasma. Es increíble, es una súper película. Entonces, se acepta lo sobrenatural, se da la aceptación de lo sobrenatural y puede ser que a mí me cause un terror absoluto o puede ser que yo diga, ah, perfecto, este es el mundo, vamos a jugar en ese mundo, como en El Señor de los Anillos. Cuando empieza la película, ya empieza con elfos, con orcos, con un hobbit saliendo de su casa construida abajo de la montaña y con un mago superpoderoso que está llegando a decirle, únete a mi aventura. Entonces, ahí empieza el relato. Cuando yo me doy cuenta que viene lo sobrenatural y lo acepto, pues lo acepto para conmoverme del miedo, lo acepto para iniciar el relato o para cualquier otra cosa que se pueda necesitar. ¿De acuerdo? Pero aquí hay un truco. Aquí hay un truco. Fíjense que dice que lo sobrenatural lo tiene que aceptar tanto el personaje como el lector. De esto ya les había hablado Víctor hace varias clases. Si ustedes no aceptan el pacto de lectura, entonces no van a entrar a formar parte de ese relato. Si ustedes se niegan a decir, no, 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 es imposible que los vampiros existan y no sé qué, entonces no van a lograr formar parte del relato. ¿Y qué pasa si el personaje no acepta lo sobrenatural? Si el personaje no acepta lo sobrenatural, entonces estamos todo el tiempo ante la posibilidad de que el relato no sea solo maravilloso, que forme parte de otra categoría, porque nuestros ojos para acceder a ese mundo posible siempre es este ente ficticio llamado narrador que a veces coincide con el personaje, pero es un ente ficticio nuevo aparte. Bien, no sé dónde está. Ahí está. Ya nos habían preguntado qué tenía que ver el realismo mágico con lo maravilloso, por supuesto ahora que estamos hablando con la literatura fantástica, y lo insólito. Si ya aceptamos lo sobrenatural, si ya aceptamos que existe esta sobrenaturalidad, estamos partiendo que es algo extraordinario respecto a nuestra naturalidad. A eso le vamos a llamar lo maravilloso. Pero hay otra posibilidad, hay otra posibilidad en la que yo veo que algo está pasando y me toca decidir si está pasando o no está pasando, soy yo. O si está pasando, si está pasando, ¿por qué está pasando? Piensen en Agatha Christie, como dice Todorov, o piensen en Sherlock Holmes, que, bueno, les voy a decir cómo lo entendí yo para que les sea súper fácil. Piensen en Scooby-Doo. Sí, Scooby-Doo es el ejemplo perfecto de lo extraño, de lo insólito. Hay un fantasma y van y persiguen al fantasma y le ponen trampas al fantasma y agarran al fantasma y hasta el final le quitan la máscara al fantasma y resulta que era el casero que les quería subir la renta. Bueno, parecía haber un evento sobrenatural. No lo acepta el personaje, no lo acepta el lector, y entonces, al tener una explicación dentro de nuestras leyes naturales, entonces a eso le llamamos lo extraño, lo insólito, no me acuerdo si tiene otro nombre, pero en general son esas dos traducciones, o lo extraño o lo insólito, lo ominoso, lo infamiliar, ¿no? Cuando parecía sobrenatural, pero resulta que sí tiene una explicación con nuestras leyes. Pero cuando tenemos algo sobrenatural, sobrenatural, y terminamos aceptando esa sobrenaturalidad, eso es lo maravilloso, ¿ok? Esa es la categoría que nos interesa hoy, la categoría de lo maravilloso. Y finalmente, pues hay gente, por supuesto, que no está de acuerdo con Todorov, igual queremos presentarles que no es un hecho en el mundo, no es la única manera de leerlo, hay gente que no les encanta la teoría de Todorov, porque les parece que es muy rígido conceptualmente, a mí no me lo parece, a mí me parece que que es muy fluido, más bien es poco preciso, eso sí, tiene una dificultad de aplicarlo a ciertas obras, pero eso a mí me parece bien, porque como yo alguna vez les dije, yo no creo que la teoría sea una plantilla para aplicar a las obras, ¿no? y checar casillas como si fuera formulario médico. Ah, sí tiene esto, sí tiene aquello, no, no, no. La teoría no sirve para pensar un fenómeno, entonces ustedes ya conocen la teoría de Todorov y eso les ayuda a pensar un fenómeno y de ahí toman lo que les sirva y lo que no les sirve lo desechan. Y, pues bueno, la teoría de Todorov, Víctor y yo la elegimos porque nos parece que es, aunque sea tan controvertida, sigue siendo la más importante, sigue siendo la más relevante y es la que explica mejor estos términos, justo por su flexibilidad. Las demás teorías que explican lo fantástico, casi todas previas a la Segunda Guerra Mundial, casi todas previas a la primera mitad del siglo XX, tienen explicaciones más bien regionales de lo fantástico. Explican lo fantástico y ellos no lo proponen así, pero digamos, explican lo fantástico alemán, lo fantástico inglés, lo fantástico francés, no lo dicen así, pero son teorías muy regionales. Todorov yo creo que es de las primeras teorías amplias, abarcativas, que pueden incluso ayudar a pensar, que no son lo mismo, pero pueden ayudar a pensar fenómenos tan discordantes como el realismo mágico. Entonces, bueno, pues eso, era solo una notita para repasar lo que estamos hablando de lo maravilloso para apuntalarlo con más fuerza. Gracias, Mauricio. Yo, al respecto, quiero hacer un par de comentarios de lo que dijiste. Todorov es claro en la parte donde hace una liga entre la parte intratextual y la parte extratextual. Digamos que en nuestro personaje vamos a pensar en Laura de Carmila es un personaje intratextual, vive en el texto. Aunque Laura se parezca a mi prima, a la que vive en Puebla, en realidad Laura es un personaje de ficción y pertenece al mundo de lo intratextual y el mundo de lo intratextual si bien se parece al mío, tiene una serie de leyes y de situaciones donde lo rigen en particular al mundo intratextual. y yo como figura de lector que puedo no ser el lector si ustedes se dan cuenta Carmila está contándole la historia a alguien y a mí me deja una duda de si Carmila me la está contando a mí es decir si yo soy su destinatario como cuando le escribo una carta a mi hermana o si hay otro destinatario en el caso de Laura yo me estoy entrometiendo en su discurso digamos en su posibilidad de comunicarme algún mensaje. nosotros ante este universo intratextual no siempre coincidimos con lo que le pasa al personaje es decir puedo discrepar que el personaje me diga que realmente vio un fantasma cuando yo creo que no lo vio me voy a remitir un poco me voy a adelantar un poco a esta figura de los narradores de las obras de Poe dice uno que la mujer que tiene ante sí es como un delicioso sueño de opio y entonces me cuestiona a mí un poco como lector intratextual de si realmente lo que él está presentándonos dentro de la historia está ocurriendo dentro de la historia o si lo que me está contando es una figuración de un viaje de opio de esos como que de pronto el personaje se super no sé cómo decirlo se super pasó de droga y entonces esta figura del lector y del personaje hay que tenerla muy en cuenta porque Todorov dice que si bien podemos coincidir en la visión que nos está presentando el narrador sobre este personaje puedo no hacer y entonces la coincidencia sobre lo maravilloso entre el lector y lector entre personaje y lector es una es facultativo o sea puede darse o no puede darse dice Todorov que tengamos cuidado en las clasificaciones entre A y código B código A ¿por qué? porque esa clasificación que sirve solo para orientar puede tener el gran defecto de estar fincada en el asunto de lo extra textual es decir de lo que a mí me pasa o de lo que yo creo y no de lo que realmente sucedió en el texto la gran aportación de Todorov entre otras tantas radica en que los estudios que él publica en 1970 es una publicación que está basada en un análisis de carácter estructural del texto es decir le va a interesar la forma en la que está construido lo que dicen que aparece dentro del texto no su aparición fáctica en sí sino cómo está enunciado ese fenómeno y ese fenómeno es un fenómeno del lenguaje esa es la parte que a Todorov de alguna manera le va a llamar mucho la atención los estudios previos a Todorov son estudios que estaban fincados sobre todo en un estudio temático de lo fantástico por ejemplo estos escritores franceses como Louis Vax como Quelloa o como Castex hacían un estudio de lo fantástico a partir de lo temático pero Todorov viene a poner el énfasis en decir por ejemplo cuidado porque no todos los vampiros son fantásticos y ahí viene un poco el asunto de su aportación entonces esto que decía Mauricio es importante porque uno tiene que rastrear el tema de las vacilaciones de las dudas a partir un poco de lo que está ocurriendo en el texto dejando la instancia extra textual de mi opinión muy postergada decía Mauricio ¿qué es lo que sucede si de pronto me encuentro con un fenómeno con un fenómeno que de pronto no tiene una explicación casual voy a poner un ejemplo que no es mío vamos a suponer que un día siento que me hablan las flores no que yo les hablo a mis plantas ay chiquita qué bonita están mira qué bonita creces no mis plantas funciona un poco como estas historias de los abogados del diablo es decir yo tengo que descartar el milagro pensando que es un fenómeno explicable por la ciencia o por la lógica solo cuando ya no tengo posibilidad de descartar ese fenómeno por la lógica quizás entonces entro al terreno de lo maravilloso y trato y trato un poco o me doy cuenta de que hay cosas que están cofraternizando en mi mundo pero que se rigen por leyes propias que no son las que me rigen a mí y entonces entro en un terreno un poco como de lo maravilloso que matiza un poco que pueda yo darle una explicación de lo sobrenatural o de lo lógico a algo que está presentándose en una instancia intratextual la forma en la que lo dicen que se presenta es decir yo tengo que rastrear en el texto un poco estos códigos estas marcas que como lector me tienen que hacer lo suficientemente competente como para darme cuenta como para que yo pueda irme formando un criterio un criterio sobre sobre lo que pasa y entonces bueno vale la pena tener esto en cuenta es decir cómo es que aparece Carmila en el texto cómo es que me doy cuenta que es un vampiro o una vampira y cómo me doy cuenta a lo mejor que en los casos de Poe hay algo ahí sospechoso desde el punto de vista desde el punto de vista del narrador recuerden que no es lo mismo que un narrador en tercera persona me cuente una historia los narradores en tercera persona suelen ser omniscientes qué quiere decir omnisciente que lo sabe todo que está en todas partes que sabe lo que le pasa no a mi personaje sino lo que le pasa a todos los personajes ahorita y para siempre y a veces en el relato en el relato fantástico en el relato de otro tipo tiene que ver con narradores más limitados en cuanto a su perspectiva sobre lo que pasa y eso genera ciertas vacilaciones sobre lo que presentan como sobre lo que presentan como un hecho pero bueno tratando un poco de resumir esto pensemos que hay una instancia intratextual y otra extratextual que soy yo y que no siempre coinciden las explicaciones o lo que yo quiero interpretar en el texto respecto del personaje es decir no siempre voy a coincidir no siempre voy a coincidir con él y que no pensemos que por el hecho de que haya una figura aparentemente extraña como un vampiro ya es un texto de corte fantástico quizás puede ser un corte un texto de corte maravilloso y la otra cuestión que preguntaron aquí en el chat Salvador puso la indicación como en esta obra de White la del fantasma de Canterbury dice ahí un poco el humor tiene que ver el humor tiene que ver también con lo fantástico pero no necesariamente es un elemento de ese Todorov que condiciona un texto a aparecer dentro de lo fantástico y también me decía Wendy o preguntaba Wendy en el chat sobre el asunto del terror y el horror algunos autores marcan el sentido del terror yo pienso que a veces tiene que ver con categorías de traducción de dónde viene la palabra y eso es un poco lo que nos pasa pero algunos autores marcan la idea de que el terror tiene que ver con lo sobrenatural y el horror tiene que ver más bien con una serie de cuestiones más humanas más terrenas más de la mente entiendo lo sobrenatural como algo que está fuera de mí y que de pronto me aborda y en el caso del horror una serie de cuestiones o de procesos mentales que viven más en mí que yo me voy figurando pero es un tema que a lo mejor después seguimos abordando por ahí gracias ahí yo agregaría un par de puntos a lo que dijo Víctor lo primero responde a la pregunta de Salvador si yo diría que sí yo diría que el hecho de que existe el fantasma y hagan bromas con él es ya la aceptación de lo sobrenatural y eso lo hace un relato maravilloso piensen por ejemplo en Harry Potter en Harry Potter hay este chocolates que tienen forma de rana o están los cuadros que miran para varias partes y ya para tercer año los niños ya pasan y les hacen bromas y le dicen ah sigues ahí no pues sí pues dónde voy a estar no pero ya hay un evento sobrenatural ya está aceptado y ya se juega con él eso a eso le llamaríamos maravilloso sí por supuesto lo mismo con un relato como el de Ligeya en el que aceptar lo sobrenatural viene hasta el final lo que pasa es que son distintos usos de lo maravilloso en Harry Potter necesitas eso para contar la historia pero en Ligeya necesitas eso para provocar el efecto de miedo en tu en tu lector entonces lo que ustedes están buscando para determinar si un relato es maravilloso o no es si se acepta o no si ocurre una aceptación de lo sobrenatural dónde ocurre esa aceptación eso es lo difícil es lo que les decía Víctor si le pasa al personaje pero no me pasa a mí tenemos una discordancia si me pasa a mí si yo ya lo acepté pero el personaje no lo termina de aceptar tenemos ahí otra discordancia bueno y si los dos lo aceptamos pero los dos estamos equivocados ¿qué pasa? ¿no? entonces siempre está el juego ahí en las formas de los discursos fíjense en la forma del discurso lo importante siempre va a estar en cómo me cuentan esa aceptación de lo natural de perdón de lo sobrenatural había un tren al que se entraba por una puerta que estaba entre dos estaciones y el tren volaba mientras yo comía gomitas con sabor a vómito y un búho mágico pasaba por encima de nosotros ¿todos de acuerdo? todos de acuerdo seguimos ya está tenemos un relato maravilloso que va a ocurrir en un mundo maravilloso pero por otra parte tengo a un opiómano que está en el duelo por haber perdido al amor de su vida y le parece verla todavía andando en la casa por ahí y a veces se despierta con una pinchada en el cuello y es este mismo es el mismo estando pasadísimo todas las noches solo rememorándola y lastimándose por algún tic es el fantasma de la mujer la mujer es un vampiro este soy yo el lector imaginándome que este pobre perdedor está así en esas condiciones tan dolorosas ¿no? entonces es ahí la discordancia pero eso me sirve resolverlo me sirve para entonces asumir y permitir el paso del miedo ¿no? y permitir el paso de esa sensación respecto a si el terror y el horror es lo mismo vas a encontrar Wendy una cantidad de respuestas tan variada como este la cantidad de de personas que la respondan pero digamos que un poco para la respuesta general es que digamos que hay tres respuestas que yo no te sabría responder a cabalidad pero hay una respuesta en términos de lo psicológico hay unas respuestas en términos de los géneros literarios y hay una respuesta en términos de los géneros de los nuevos medios ¿no? en términos de lo psicológico yo no soy psicólogo hasta donde yo entiendo el terror es una sensación muy profunda de miedo muy profunda de miedo el horror es una emoción muy profunda no tiene que ser de miedo podría sentir horror por amar tanto a alguien o podría sentir horror por odiar tanto a alguien solo es una emoción muy profunda pero no lo sé eso tómenlo con todas las pinzas posibles porque yo no soy psicólogo entonces no lo sé en términos de géneros literarios eran lo mismo hasta que con el paso de los tiempos se empiezan a separar y se van haciendo subgéneros y cuando ya se separan y se hacen subgéneros ya a la pantalla ya llegan como géneros distintos entonces si en televisión y en películas si son distintos el horror del terror uno tiene que ver más con lo sobrenatural otro tiene que ver más con lo corporal pero digamos es como una red muy intrincada de respuestas ahí pero son porque son tres categorías psicológicas literarias y de medios masivos digamos si incluso hay que pensar que lo sobrenatural no necesariamente causa miedo o sea el hecho de las apariciones de los dioses griegos sobre los mortales era un fenómeno sobrenatural aceptado entonces no necesariamente ocurre ocurre miedo quizás un poco la idea del milagro que uno puede pedir y que se concede quizás no genera un terror a pesar de ser sobrenatural Salvador te doy la palabra en un segundo nada más déjame corroborar dos intuiciones que tengo no sé si Maritza y Lupita Guillén tenían intención de participar o fue nada más quizás que vi en la pantalla algo equivocado más adelante Lupita ok Maritza ok ya a lo mejor Maritza en un momento sí sí Julio un poco es la idea que yo tengo lo exógeno en cuanto a terror lo que puede venir de fuera y la otra parte más bien como explicaba Mauricio en función de esa sensación de ese sentimiento Salvador adelante por favor gracias Vic y gracias Mau lo que estaba comentando Mau al principio de la visión nueva que da Todorov sobre la categorización que hace tomando más bien en cuenta la forma en la que se frasea o lenguaje que se utiliza más bien que el tema que se toca es algo que a mí me pareció muy interesante y se los quería compartir porque justo ayer estaba viendo un podcast que estaba hablando de series de televisión que son buenas en contraste con las que fueron buenas allá por los años noventas y estaban diciendo justamente que en los noventas eran buenas porque eran nuevas y porque a nosotros pues nos fueron cayendo como las las que para los gringos para las que gente de por allá ya había visto pero nosotros no y entonces era como lo nuevo pero todas eran la misma historia todo era la misma el mismo tema o la misma fórmula digamos por decirlo así era la misma fórmula y entonces la repetían la repetían y nada más cambiaba como la envoltura era el mismo la misma historia nada más que vestidos de la escuela ahora vestidos de la oficina ahora vestidos de no sé por decir algo la estación de bomberos y ahora me llamó mucho la atención lo que dice Mau porque el tipo de análisis que hace Todorov aplica ahora para las series también en donde lo que llama la atención es el cómo te lo cuenta porque no sabes qué es lo que va a pasar entonces series en donde empieza en el futuro y luego va al pasado y luego brinca al presente y entonces te trae así y no sabes qué es lo que sigue esas son las que te tienen en vilo y te hace ver el capítulo que sigue o por ejemplo series en donde te cuenta la historia de un personaje en el capítulo uno y tú dices ah vayan sobre este pero en el capítulo dos saca un personaje totalmente nuevo que no había estado y entonces ahora es como de ay qué pasó aquí y entonces te hace te obliga a ver el tres porque ya no sabes qué va a pasar entonces ese tipo de análisis que hace todo es lo que hoy está más como de moda y una vez que tú descubres la fórmula una vez que dices ah esto ya lo vi ya te desinteresa y no lo vuelves a ver y es como chistoso porque justo es lo que se está haciendo ahora en los medios este en las en las series o sea por eso ya no 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 te llaman la atención y ya ya lo vi ya guacala y por el otro lado yo creo que lo sobrenatural entendido como lo decía Stubik de que es cualquier cosa no tiene que darte miedo sino simplemente tiene que ser algo que no es este no es algo que pase comúnmente en la casa como eso de los cuadros que te voltean a ver es este es extraño o da miedo en tanto que nunca te pasó antes pero una vez que lo normalizas ya o sea ya es como sí pero eso es algo que le está pasando al ser humano demasiado rápido ahora y antes no pasaba así y ahora es como por la velocidad que tiene la información de circular por las redes sociales y el internet y todo esto ahora te normalizas muy fácilmente cosas que antes te horrorizaban y no necesariamente son ficción gracias Salvador por la aportación sí creo que el tema de la normalización de la que tú hablas tiene que ver con una especie de codificación hacia lo lógico hacia lo se hace cotidiano y entonces pierde un poco este sentido vamos a hablar un poco del sentido metafórico en las obras de lo fantástico y de lo maravilloso más adelante gracias Salvador muy interesante la puesta en la escena adelante Marco quieres participar sí gracias buenos días coincido con Salvador de que ahora prácticamente casi nada nos asusta y nos sorprende todo lo normalizamos algo que aprendí en arquitectura es que todas las formas ya están dadas nada más hay que saberlas acomodar para dar a expresar lo que uno está pretendiendo querer explicar las historias es lo mismo digo la mayoría de las historias ya están contadas es nada más de qué manera las cuento y a eso quería llegar y coincido con lo que dice George R.R. Martin hablando de los medios masivos que ahorita prácticamente te saturan de historias de diferente manera contada pero ya tú decides y no decides si la ves o no la ves como dice Salvador digo pero a veces no te dan la oportunidad que es lo que critica George R.R. Martin de la mayoría de los guionistas no te dan la oportunidad de que tú entiendas y razones y diga sabes que esta si la quiero ver de esta manera contada y esta no de tanto que te saturan a lo que viene mi pregunta en la teoría de Todorov ¿hay alguna forma o alguna manera en la que te digan cómo se debe de contar para llegar a tener ese pacto ficcional en el que digas va te creo gracias gracias Marco yo pienso que Todorov no dice exactamente cómo debes hacer algo cómo debes escribir algo para generar un efecto fantástico hay que recordar que Todorov parte de un corpus de obras específico sobre el cual le aplica la teoría digamos que la teoría es posterior al hecho eso es un fenómeno que generalmente pasa hasta en la vida real es decir la teoría viene después de que la obra está producida y mi teoría aplica sobre un corpus de obra general pero sí Marco sí hay una serie de rasgos que Todorov marca como indicativos de que algo puede llegar a ser fantástico una de esas cuestiones que pueden ser tiene que ver por ejemplo lo que hablábamos al principio de los finales abiertos vamos a platicar que es un final abierto Todorov va a hablar un poco sobre esta cuestión de que lo lo de que no exista un sentido figurado en el texto entonces si hay ciertos rasgos Marco que Todorov va a marcar no va a decirnos cómo crear como un texto fantástico sino va con base en su corpus y en su teoría va a tratar de identificar algunos rasgos muy propios de lo fantástico frente a lo maravilloso y frente a lo extraño extraordinario en ese en ese en ese sentido hay algo hay un quiero compartirles una imagen permítanme un segundo en lo que le abres nada más déjame no quiero dejar pasar el el comentario de Julio que puso hace rato sobre si un caso semejante lo encontramos con Aura ah es cierto en en voy a leer por durante dos minutos no más voy a leer Aura bajo la perspectiva de lo fantástico bajo la teoría de Todorov sería por supuesto un relato maravilloso por supuesto que sí hay todo una iteración hay una repetición de eventos sobrenaturales entre el comandante la señora Aura y el muchacho que encuentra el el anuncio en el periódico y la narración muy peculiar en segunda persona del singular tú haces tú vas tú vienes tú subes es es una fórmula muy poco explotada en el en en el siglo veinte y por lo tanto hizo mucho ruido cuando la sacó Carlos Fuentes pero eso justo te ayuda como te está diciendo a ti todo el tiempo tú 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 de pronto ya no sabes quién eres tú si eres tú el lector tú el personaje que encontró el trabajo y que va a ver qué está pasando tú el esposo que ya está acostado con la joven Aura y voltea y ya es la señora Aura ¿no? entonces nunca sabes quién eres tú en ese sentido y en el sentido de que es la repetición porque ya te quedas te casas te mueres y luego después de unos años se vuelve a salir el anuncio y es también como un loop en el tiempo ¿no? es un relato como de fantasmas y de viajes temporales y de es muy chévere ese cuento novela pero si lo vamos a leer con la teoría de Todoró sí por supuesto por supuesto es un relato maravilloso lo sobrenatural está aceptado y está utilizado para provocar una sensación de ominosidad o extrañeza en el autor digo en el lector ¿sí? sin duda pero recuerden el realismo mágico lo real maravilloso tiene unas características distintas que lo europeo por lo tanto por lo tanto solo bajo ese entendido diría yo que sí ¿cómo se desarrolla ese fenómeno en América Latina? tiene otra explicación de seis sesiones más ¿no? pero pero sí sí de entrada si bajo esta lectura sí por supuesto que sí hay 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 a quien no le da miedo ahora bueno sí a los tíos panistas de la Secretaría de Gobernación que la quisieron prohibir ¿no? pero pero ahora probablemente no es un relato de de miedo en el sentido de fantasmas ¿no? es un relato de un amor viejo y de cómo uno cómo uno entra entra a estas categorías del amor y entra a estas relaciones donde entras a una casa pasan cuarenta años y ya estás ahí ¿no? y dices ah ¿cómo pasó esto? ¿no? de pronto tú ibas buscando un trabajo te enamoraste y ya eres un anciano que ya pasó su juventud en una casa con quién sabe quién ¿no? entonces ahora es muchas otras cosas además de un relato de fantasmas pero la característica esta que decía Víctor de la ambigüedad de que nunca estamos de acuerdo lector con receptor lector con narrador con el posible hecho ocurrido siempre se están chocando ¿no? siempre están topando y siempre se están interrumpiendo uno al otro entonces eso no lo quería dejar al aire nada más gracias Mauricio sí pues ahora es un asunto para mí ahora es el tema de el amor más allá de la muerte ¿no? que es un quiero traer un poco una digresión brevísima este en lo fantástico no existe la alegoría si alguien le dice a la pareja te voy a amar más allá de la muerte metafóricamente funciona muy bonito pero si lo pensamos desde el punto de vista fantástico es una amenaza te imagino estar siempre para ti siempre perro después después de muerto voy a estar aquí contigo como ánima chocarrera eso pasa un poco en aura quizás independientemente de que uno vea estas venas del castillo de Otranto porque es el tema de los castillos o las casas o las casas viejas embrujadas con mansiones que está el tiempo atrapado pero es un poco quizás respondiendo a Marco uno de los rasgos de lo fantástico que no existe la metáfora es decir si yo digo te voy a amar más allá de la muerte se convierte en un tema ominoso amenazante si yo digo creo que vi un fantasma pues no estoy metaforizando que es el viento lo que mueve la cortina sino en el relato aparece realmente esa figura como potencialmente ominosa para lo que va para lo que va a pasar y también lo que decía Ana si el lenguaje audiovisual es una repropuesta una reelaboración a veces textual son lenguajes distintos hay que pensar que la cámara Mauricio dijo muy bien una vez hace muy bien la cámara la función de un narrador a veces la cámara se dirige explícitamente como a la pantalla o le da la vista a un personaje y no a otro y es una manera como de modalizar lo que está sucediendo dentro de un dentro de un dentro de un contexto les quiero presentar eso es bien importante para las series que vean y para las pelis que estamos viendo para este curso es súper importante que consideren dónde está la cámara todo el tiempo así como el narrador es quien nos va dando acceso a lo que va ocurriendo en el relato nuestra vía de acceso para un relato audiovisual va a ser la cámara entonces la cámara es nuestro narrador no es su equivalente no es su sinónimo uno uno es otro lenguaje tiene otras características pero es la misma función es la que nos permite el acceso a ciertas partes del relato la cámara como ente como entidad va a decidir qué parte de la historia podemos ver y qué parte no podemos ver a lo mejor está apuntando hacia donde un tipo se lanza por la ventana y se suicida pero si tú volteas del otro lado la cámara a lo mejor ahí está la explicación de por qué se está suicidando pero no te lo está diciendo la cámara la cámara solo te está apuntando al que se suicidó entonces consideren que la cámara es como lo que nos permite acceder al relato y que siempre hay un manejo consciente de esa cámara como siempre hay un manejo consciente del narrador no son entidades que están ahí ahí nacieron y ahí nos explican el relato de esa manera no 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 son artificios construidos para propostucir un efecto de magia que es conmoverles afectarles supazos y para decía Julio ya para salir de de ese tema que dice bromas aparte que entres a una casa y salgas 40 años después con canas y ojeras efectivamente bromas aparte piensen en esta canción de The Police de cada respiro que tú tomes every breath you take o sea yo yo ya no se la quiero dedicar a nadie más y quien me la dedique yo corro o sea cada respiro que yo debas estar ahí no gracias no no gracias yo tengo muchas cosas que hacer en la vida como para que tener aquí a mi acosadora mi acosadora respirándome en la noca diario entonces ya no se transforma en una canción de amor y ya es algo bien ominoso así nos amaremos hasta después de la muerte no mejor no que tal que cuando me muera ya me dejas en paz y si yo me muero ya te dejo en paz no el trato era hasta que la muerte no se pare para los que se casaron ya llegó la muerte tú vete a conocer otros y yo otros no Lupita adelante adelante este nada más una muy breve muy muy breve después quizá les mande un texto explicando algunas cosas más este el el mensaje no quiero hablar del mensaje la construcción que hace Carlos Fuentes de Aura es una repetición interesante es una recreación yo no diría que sean ni copia ni nada de eso pero es una recreación de un papel de una historia de Henry James de principios de siglo que se llama los papeles de Asper esta esta historia tiene una serie de características ubicadas en Inglaterra etcétera para no detenernos pero tiene un perfil Carlos Fuentes toma una historia y la escribe de alguna manera a la suya con unas características que es importante la literatura tiene un lenguaje el cine tiene otro totalmente diferente la lectura de la imagen es totalmente diferente con respecto a la lectura de la literatura de la letra entonces no son comparables son amigos pero para poder interpretar detalladamente o de una manera más más estructurada una película es indispensable conocer lenguaje cinematográfico no quiere decir ser un experto o ser un cineasta sino alguien que ve películas y que las ve les doy una escena que vi ayer en la noche ese es un ejemplo hay una serie que nos recomendaron que se llama este algo así como que los detectives oscuros o la noche quien sabe que no me acuerdo como se llama detectives detectives no sé qué o cómo se llama eso no me voy a saber donde sale Jodie Foster si es la de perdón es la de True Detective Jupiter ese vi el último yo no sé si vieron ya toda esa serie yo les invitaría que si no la han visto la vean y si ya la vieron vuelvan a ver prácticamente el final de la última de las últimas escenas porque creo que juega muy bien sin jugar a ponerlo en literatura de manera literaria una obra una obra cinematográfica bueno una obra audiovisual siempre necesariamente tiene un libro literario eso es la base es y así se llama es el es el libro cinematográfico de ahí parte el guión pero es una historia en este caso yo les invito a que si tienen ahora que es fin de semana ver las últimas escenas del último capítulo de esa serie seis digo la última donde está Jodie Foster temporada cuatro es la temporada cuatro y en las últimas yo ya me eché todas en donde observen por favor hay un personaje que es la protagónica el personaje protagónico que es quién sabe cómo se llama la comandante no sé qué que es Jodie Foster Jodie Foster sí hay otro personaje hay otro personaje que es su amiga que tiene un apellido latino que es negra no es latina no o sea no quiero decir no tiene no tiene esos rasgos ahorita está muy de moda es muy muy usual es parte como que de una consigna la introducción de personajes negros no porque se encontró a los negros sino porque es como una regla para estas sobre todo esas plataformas que se convirtieron en espacios cinematográficos creadores pero el historiador tiene un lenguaje el cine tiene otro observen por favor en esas últimas escenas esta amiga que además se apellida como se apellida ay no sé creo que Jiménez o no sé que tiene un hombre latino y es una mujer negra y tiene bueno toda una historia todo lo que ustedes quieran pero pero observen su ropa por favor yo les sugiero que observen su ropa tanto de de no sé ya no recuerdo cómo se llama la la principal Jodie Foster es teniente quien sabe qué o quien sabe cómo se llama ajá la ropa que usa y el color que tiene esa ropa y el final donde esta este último personaje que finalmente terminan juntos los colores o sea los colores la ropa etcétera la velocidad con que se hace ajá cuando a uno le interesa el cine a mí particularmente me interesa y conozco mucho de ello este tiene estas características el lenguaje el ritmo el tiempo la manera que se usa las palabras que casualmente dice un personaje de un grupo y lo repite otro y eso hace un vínculo este vínculo es parte del lenguaje cinematográfico pero de ninguna manera el lenguaje cinematográfico es similar siquiera son distintos totalmente diferentes tienen diferentes gramáticas así le llamamos la lingüística la fenomenología del lenguaje cinematográfico es visual es la imagen nadie puede ver una película escuchándola nada más si puede leer tener un audiolibro pero no puede tener una audiopelícula porque requieren un 90% de imagen color ritmo velocidad intercambio si tienen oportunidad de ver una película que se llama la cara oculta que es una una coproducción española es española española creo que inglesa alemana bueno no lo sé no recuerdo este después yo les puedo compartirla directamente al chat no para todos quiero decir sino para los que lo conocen para su información si así lo consideran pertinente esa parte esa parte donde hay una escena muy interesante una bueno hay todas todas tienen sus diferentes características pero tiene una que me parece encantador nada más se las comento que no les vendo no les estoy espoleando la película hay un lavabo y en ese lavabo hay una gotera hay una gotera y finalmente alguien quiere lavarse las manos o lavarse la cara la llenan de agua y hay un sonido en algún lugar extraño que produce una vibración es una cuestión real o sea es un hecho físico real de alguien que le pega en algún lugar y vibra el agua este personaje ese personaje al que me refiero y no les digo para no echarles a perder la sorpresa se asoma está en un baño está viendo es un baño con mi corriente el evento sucede en Colombia y entonces se asoma y empieza a vibrar la superficie o sea cuando uno le pega a un recipiente con agua entonces se hacen onditas estas ondas que no necesariamente con una piedra son del centro hacia afuera y si uno le pega afuera de un recipiente las ondas se mueven así como como las olas del mar es diferente la manera aquí está se mueven así entonces este personaje se acerca escucha al principio se asusta etcétera en algún determinado momento se acerca y a la hora de acercarse de pronto dice mamá o eres tu papá no me acuerdo si es papá o mamá pero el caso es que dice mamá y después ya aparece sigue la secuencia esto tiene que ver en que la literatura la percepción de lo anormal no quiero decir anormal de lo fantástico del horror del terror el realismo mágico es otra cosa otro género pero nada más como detalle cuando se habla del lenguaje cinematográfico y vemos una película de Steven Spielberg si tienen este el el estómago para verlas a estas alturas este tiene tiene una percepción de algo que sucede un payaso que mata niños y se los come para qué si es un espíritu pero vale eso rompe la lógica el caso es que no olvidemos de los orígenes yo tengo un pequeño escrito que podría compartirles con mucho gusto todo lo dirigiré a los coordinadores del del curso para que ellos tomen sus decisiones vamos es una aportación nada más eso me refiero y entonces no es lo mismo una casa donde hay ruidos en Latinoamérica en donde alguien dice ay es que hay dinero en esa casa este ay este yo no siento miedo es que yo creo que mi mamá me está cuidando o mi marido que se murió me cuida lo que ustedes quieren ese tipo de pensamiento mágico y en otros lados básicamente en aquellos que tienen un origen nórdico y ya también ese es otro tema largo los todo aquello sobrenatural todo aquello que sucede es amenazante nosotros tenemos algo que se llama y vienen los muertos para que lo tengan presente tenemos a los dicen aquí espantan o los aparecidos etcétera se les dice de esa forma y hasta ponemos ofrenda que también es algo muy interesante desde ese ángulo de la cultura y en todos los países de origen nórdico o sea son todos aquellos que son germanos que son belgas que son holandeses que son que es una cultura me estoy refiriendo a la cultura y a su origen ellos tienen espectros y los espectros matan comen matan porque sí este los fantas los vampiros los vampiros se remontan o se remiten a este tipo de cultura vienen para hacer daño para comer para alimentarse por lo que sea como le quieran decir entonces son depredadores básicamente que tiene más que ver con esa cultura entonces para no alargar no que tardes el tiempo ni distraer yo quería mencionar eso y un detalle la definición una de las muchas efectivamente es el miedo extremo una manifestación del miedo extremo es uno si ese miedo extremo tiene un origen físico tangible de alguna forma se llama horror nosotros decimos en China comen ratas y nuestra respuesta es no que te horror es aquello tangible ya hay COVID otra vez ay que horror otra vez o sea un miedo tangible a algo algo que existe quiero decir si algo que amenaza o que se teme o que se anuncia etcétera pero tangible y el terror es miedo extremo a lo intangible algo que a que tienes miedo a la a la vejez pues nunca has sido viejo cuando seas viejo como yo entonces puedes hablar este por eso se dice los jóvenes no pueden hablar de vejez porque nunca han sido viejos y nosotros si podemos hablar de un papá de una mamá de una abuelita lo que sea la hayamos tenido o no y además de la juventud ¿por qué? y del miedo a crecer y todo eso ¿por qué? porque nosotros fuimos niños todos y los jóvenes ninguno ha sido viejo esa es una diferencia importante tu comentario me encanta porque eso que estás diciendo es bien importante para dos cosas la primera ante la pregunta de qué es el horror y qué es el terror efectivamente depende con qué autor con qué autora se acerque ¿no? a qué disciplina y qué y a quién se lo pregunto origen origen de la obra tiene que ver con el origen de la obra hay muchas categorías ¿no? o sea pero yo diría yo creo que es importante no generalizar es correcto sino ampliar el conocimiento y decir cómo lo vemos cómo lo vemos sobre todo cómo lo percibe alguien y encaja o embona en lo que yo creo o no creo porque además indispensable yo creo que es indispensable para el que escribe para el que lee para el que es espectador para el que escucha música para el que es este cualquiera que sea su afición si no hay complicidad no hay obra no hay clic es indispensable si alguien dice ay es que eso no es cierto ¿para qué lo ves? claro claro es lo que decía Víctor del pacto de lectura ¿no? ¿por qué no ves la ¿por qué no ves el béisbol? o el fútbol ¿por qué no me gusta? ¿por qué no ves el box que es bien divertido? a los señores les gusta por alguna razón que ignoro y que no puso entonces este a mí me aburre pero cómo te puede sale el canelo pues aunque sea el si el piloncillo me da igual aprovechar el vínculo me aburre perdóname con una cosa que dijiste que fue algo que me va a ayudar a vincular lo que trae Víctor ahora a colación que es el lo sobrenatural que daña lo sobrenatural que no viene a visitarte nomás para cenar contigo sino que es un depredador que viene a cazarte que viene a alimentarse de ti y Víctor preparó algo al respecto qué bueno en este sentido es el origen el que viene a alimentarse a dañarte a hacerte daño a matarte a etcétera este es aquel que viene de una tradición nórdica en donde habla justamente y eso la diferencia son nosotros tenemos espíritus tenemos fantasmas no es cierto aparecidos y ellos tienen otra cosa que es muy clara y bien definitiva en la literatura inglesa y en toda esta parte que se llaman espectros y nosotros no estoy hablando de nosotros aquí Ciudad de México o México sino nuestra formación latina y con origen prehispánico que eso es muy importante una herencia prehispánica para nosotros no son no son son eso espíritus que se acercan o que es alguien que ya no tiene carne pues para no no confundirlos y para los otros son espectros esa es la diferencia cuando aparece un espectro agárrense porque se les va a aparecer Steven Spielberg ok entonces nada más eso perdón por robarle su tiempo gracias doctor gracias muy bien fíjense que un poco nada más les pongo aquí en el chat un par de textos tres textos que pueden redondear lo que Lupita mencionaba sobre Carlos Fuentes está basado ahora en un texto de Jules Michelet que se llama La Bruja es un texto de corte antropológico les recomiendo mucho la lectura del cuento La Cena de Alfonso Reyes sobre el que para mí quizás junto con el que Lupita mencionó que yo no conozco La Cena es el hipotexto digamos el texto uno de los textos antecedentes de Aura de Carlos Fuentes y el otro gran texto de Fuentes es Tractocatsina en el jardín de Flandes que tiene un poco este mismo sentido del amor más allá de la muerte en el caso de Aura quiero ponerles aquí en la pantalla una diapositiva para redondear el tema de lo maravilloso y que podamos ir abordando ya en estos minutos que siguen el tema de los cuentos miren lo maravilloso hay que entenderlo como una posibilidad de entendimiento de lo maravilloso tiene que ver con la posibilidad de ensanchar el conocimiento sobre nuestros sobre nuestros límites es decir ahí donde nosotros tenemos desconocimiento y de pronto entramos en el mundo de lo desconocido quizás aparezca esto que nosotros llamamos la maravilla es decir aquello que causa en el lector en el personaje en la persona que lo presencia algún tipo de sentimiento de estupor de sensación de asombro sobre todo frente a lo que frente a lo que nosotros tenemos ante nuestros ojos lo maravilloso en la literatura se va a manifestar de muchas maneras es decir va a haber muchos indicadores sobre lo que pueden ir anotando codificadamente que indiquen la maravilla una de esas situaciones puede ser el asunto de lo prodigioso es decir de aquello de aquello que nos rebasa de aquello que es más allá de lo que podemos concebir dentro de nuestra lógica de explicación de las de las leyes de las leyes naturales aquello prodigioso como ese acto que hizo un ser sobrehumano en la mitología sobre el acontecer del devenir humano son lo que hacía Hércules por ejemplo este hombre sumamente fuerte semidios capaz de derrotar a los seres fantásticos más extraordinarios de cargar las rocas más inmensas de derrotar a los seres incluso a los personajes también como él que entran en el terreno quizás un poco de esta categoría que Todorov marca como prodigioso tenemos como maravilloso que Todorov dice que es lo maravilloso puro el tema de lo férico el cuento de las haras aquí entra un poco también en esta categoría toda esta tradición de cuentos quizás de orden popular es decir muchos de los cuentos que Anderson recopiló y escribió este escritor danés unos que tienden más hacia el tema de lo férico es decir hacia el tema de las haras y otros cuentos que él escribió que más bien fueron una recopilación también de tradiciones de tradiciones populares el patito feo y este tipo de cuestiones donde el lector si ustedes se dan cuenta tanto los textos de corte prodigioso como férico el lector no se cuestiona la existencia de estas leyes que son diferentes a las de nosotros es decir la maravilla cofraterniza con nuestro mundo de leyes pero pero las fronteras no se traspasan tan fácilmente es el caso de nuestro personaje del cuento anterior que desciende al inframundo que nos damos cuenta el inframundo está puesto de alguna manera en un lugar muy cercano donde nosotros convivimos solo que no tenemos la llave para traspasarlos en el personaje que nos da digamos esta posibilidad de decir tienes que llegar a este lugar con este método para que puedas rescatar el papel que te salve en la vida entonces lo férico dice Todorov es una especie como de relato maravilloso puro es decir las sus leyes bajo las que operan estos textos son leyes comunes a ellos distintas a las de nosotros o a las de la realidad infratextual del otro código pero que no causan ningún impacto simplemente nos arrobamos a ellos es el caso quizás de estas narraciones mucho más modernas que traía Mauricio a colación como por ejemplo Harry Potter donde vemos que los dos mundos cofraternizan pero no hay asombro realmente de que exista esa otra posibilidad de ser y lo mismo sería por ejemplo el señor de los anillos o estas trilogías que han salido en función de este tipo de mundos un asunto que puede funcionar como maravilloso es la cuestión del milagro el milagro es un el milagro generalmente lo que hace es ser un rasgo de tipo propagandístico porque lo que hace es poner de manifiesto en una cultura secular en una cultura donde quizás lo religioso ha dejado de operar con la misma efervescencia o con la efervescencia que debería tener de pronto el milagro se hace patente y hace manifestación de la necesidad de reducirlo inexplicable a lo conocido y de justificar sobre todo una fe una fe religiosa es decir frente a un tiempo laico hay un tiempo sagrado en el cual de pronto el milagro intersecta y hace saber que ese otro tiempo de alguna manera está presente las maravillas viven mejor en lo oculto dice Ana María Morales es decir las maravillas viven mejor en el secreto por eso es que el milagro no se presenta con todos es decir el milagro es un asunto cerrado aunque propagandístico curiosamente en esta especie como paradoja el milagro no se hace patente no se hace patente para para todos el tema de lo exótico estas descripciones de lugares lejanos por ejemplo si ustedes recuerdan cómo eran las habitaciones de las personajes Ligeia y Morela es decir cómo eran los castillos donde vivían estas mujeres y estos narradores pues tienden a lo exótico a lo lejano Mauricio nos va a explicar después un poco este asunto del oriental como una otredad como algo que no corresponde a nosotros pero que de pronto lo traemos a una habitación y tenemos ahí un asunto muy interesante respecto de podemos tener un sarcófago egipcio podemos tener una estatua griega podemos tener un cañón napoleónico y entonces todo se convierte en un asunto exótico lo exótico es otro rasgo que va apuntando un poco hacia lo maravilloso lo mágico es una situación que también está considerada como una como una maravilla lo mágico parece en algún en algún momento de lo mágico pues parece combinar ambos mundos el de lo el de lo sobrenatural el de lo maravilloso el de las propias reglas y de alguna manera pues lo hace presentar como si fuera como si hubiera como si de pronto viviéramos en un mundo en el que nuestras leyes no necesariamente son conocidas por todos o en este mundo operan leyes que nosotros no conocemos y el mago es este taumaturgo que hace combinar una cosa con otra y nos lo presenta como algo maravilloso adelante Maritza por favor buenos días ¿se me escucha? te escuchamos perfectamente ah bueno yo quería comentar acerca de lo de la ciencia ficción porque justo mientras leía los cuentos de Ligey y Morela este me di cuenta que en Morela por ejemplo cuando pasa todo esto de que de que Morela regresa de la muerte en su hija me recordó un poco a la película de Jurassic World de las últimas donde bueno donde las las dinosaurias se reproducen a sí mismas porque 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 son puras hembras y no hay como que un macho para reproducirse y me recordó mucho a eso y y hasta y hasta pensé en como en la sección anterior bueno igual en lo que leí de de Todorov que decía que se buscaba como que darle una explicación lógica dentro de dentro de lo maravilloso se usaba como que una explicación lógica creo así lo entendí no sé si es de mal y pues igual en Ligey como mencionó Mauricio hace al inicio de la clase de cómo de si verdaderamente Ligey había regresado de la muerte o si era todo parte del estupor del opio y ya para Carmila en Carmila igual me di cuenta de que a pesar de que todo el texto o sea como lo narraba la la protagonista de que veía a esta figura espectral este moverse en su habitación y cómo en su sueño conoció a Carmila muchísimo tiempo antes y al final como que el papá siempre buscaba como que una explicación lógica a pesar de que no es que pues si tiene las mordeduras pero pues puede ser o sea todas están muriendo pero pues puede ser estas enfermedades ¿no? y todo esto tiene una una causa lógica y hasta el final ya es como que y como que si te lo vas así discreyendo de ah pues si si tiene sentido que que pues esto esto tenga una explicación lógica y todo esto sea como parte del de un pánico colectivo y al final si resulta que que Carmila si hiciera vampira y pues ya nada más por eso gracias Maritza fíjate que efectivamente cuando comentas un poco el tema de Carmila Carmila está centrada en el asunto un poco de este maravilloso prodigioso vamos a entrar en ese detalle pero Carmila es un texto altamente digamos circunstanciado me da explicaciones absolutamente absolutamente de todo pero si nos damos cuenta como vamos llegando a lo maravilloso en el caso de Carmila por este tema circunstanciado es decir me va explicando todo para que yo llegue a creer que realmente Carmila es una vampira y entonces me introduce al tema de lo maravilloso que es digamos el círculo central este círculo que es maravilloso como me introduce Carmila como me introduce Laura el tema de lo maravilloso a partir de lo prodigioso y eso prodigioso esa descripción exhaustiva sobre los lugares sobre el bosque sobre el castillo sobre su alcoba sobre cómo duerme sobre cómo era sobre lo que decía cuando ella mencionaba las cuestiones religiosas cuando llegan a la ciudad está casi desierta toda esa parte circunstancial me va a llevar un poco al tema al tema de decir lo que te estoy contando es cierto y lo hace a través de estos mecanismos y lo mismo tiene Edgar Allan Poe la diferencia ahí tiene que ver un poco con la figura del narrador y en lo que tú decías de ciencia ficción pues la ciencia ficción es esa barrera donde nosotros no sabemos realmente qué es lo que pasa en otros lugares creo que yo me acabo de enterar que Venus tiene un movimiento giratorio distinto al de los demás planetas eso para mí sería maravilloso y entonces esa parte de lo que uno no conoce da cabida a ese tipo de situaciones de pensamiento de explicaciones sin embargo la ciencia dice no pues mira el planeta gira en un sentido contrario al de los demás planetas la pregunta sería por qué lo mismo esas preguntas caben en los textos en los textos que que tenemos pendientes y hay otra diapositiva si ustedes me permiten pasar a ella un poco ya más en materia de los de los textos no sé si para cerrar esto solo dos notas muy breves la primera nada más imagínense que ustedes se les presentaran a sus abuelos con todo el conocimiento que tienen ahora con un celular en la mano con el que pueden hablar con cualquier persona alrededor del mundo con toda la información disponible en el planeta con gente especializada que ya puede alterar el código genético y con gente especializada en dispositivos tecnológicos que han hecho pues básicamente pensar a las piedras ¿no? considerando que todos los materiales de las computadoras son minerales han puesto piedras de manera súper sofisticada a pensar por sí mismas y ayudarnos a trabajar suena absolutamente irreal y ya no les hablo de hace un milenio les hablo de hace un siglo haber descubierto el 90% de las enfermedades que conocemos en los últimos 100 años para cualquier persona de 1850 sería una locura hablar de microbios hablar de oxígeno mostrarles un microscopio de alta frecuencia mostrarles un telescopio ya de los que se utilizan en la universidad sería una absoluta locura y para terminar lo maravilloso puro es a lo que se refería Víctor en este sentido de lo sobrenatural que inunda el relato y que digamos es el fundamento del relato ya sea siempre lo que decía Maritza ahora siempre se está con la duda el papá de Laura siempre está diciendo no, 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 no y Laura y el narrador están diciendo sí, sí, sí y entonces estamos ahí y al final se acepta el aspecto de lo sobrenatural a eso le terminamos llamando lo maravilloso puro pero no olviden que Todorov también plantea algunas posiciones otras de lo maravilloso se las recuerdo rapidísimo lo maravilloso hiperbólico en el cual se habla de manera exacerbada de algunas cosas por ejemplo Zimbab diciendo había peces de 100 y 200 codos de longitud pero es una manera de adornar el relato es una manera retórica de expresarse después estaría lo maravilloso exótico que estos sí los vemos en las historias de las que estuvimos revisando por eso no me detengo ahí ya lo hablaremos ahora y lo maravilloso instrumental algunos adelantos técnicos que en ese momento no eran posibles recuerden lo que decía Arthur C. Clarke cualquier magia es indistinguible de una tecnología lo suficientemente avanzada que ustedes creen bolas de fuego en su mano es impensable bueno no tanto ya tenemos encendedores ya tenemos las cositas con las que se prenden los carbones o echar rayos por las manos ya no es tan impensable como antes y esto maravilloso instrumental fue lo que después se convirtió en lo maravilloso científico o en ciencia ficción ¿no? digamos entonces son categorías de lo maravilloso que son exógenas al relato ¿no? que están que están ahí de manera instrumental al relato Charo gracias si yo tengo una duda en cuanto a conceptos porque bueno está lo maravilloso pero también está otro concepto que es la fantasía entonces no sé si sea como equivalente nada más dependiendo desde donde se hable o sea si la fantasía equivale aquí a lo maravilloso correcto lo entendiste perfecto digamos en el lenguaje de los géneros literarios contemporáneos todo aquello lo que llaman fantasía ahora mismo la rueda del tiempo Game of Thrones este hay como se llama este del Eragón el de los dragones la serie del italiano Eragón todos esos relatos serían relatos a lo que le llaman literatura de fantasía no fantástica lo que llaman literatura de fantasía serían relatos de lo maravilloso y también sería como esas categorías de esférico milagro se podría decir así es correcto es correcto de ahí ya puedes ir buscando poco a poco solo recuerden que a lo que le dicen los relatos de fantasía son una categoría de ventas vamos a ponerlos en el mismo estante bajo una luz para vender para vender una cosa que más o menos se parece pero tú lees la rueda del tiempo y lees el señor de los anillos no se parecen en nada no tienen no tienen semejanzas lees Game of Thrones y lees Harry Potter y no se parecen en nada pero están dentro de la idea de la fantasía pero en géneros en términos de género serían maravillosos ok gracias a ti algunas cuestiones algunas cuestiones quizás dejarían de ser maravillosas lo lo mágico en tanto no descubras un poco este mecanismo de cómo opera pues tendría parecer un asunto maravilloso en cuanto se decante un poco el truco taumatúrgico pues tiene la explicación lógica de que hay dos vasos y no uno sobre el que cae el agua entonces un poco en ese sentido lo que quiero decir con esas categorías de lo maravilloso es que van apuntando hacia un mundo cuyas leyes no son necesariamente las que conocemos por eso era tan por eso era tan importante en algún momento mencionar a personajes como Cagliostro ¿no? o como Mesmer que a través del hipnotismo se presentaban como sujetos con un conocimiento que nadie tenía y que podían obrar en la vida que conocemos como una serie de milagros hasta que se descubre lo contrario entonces son categorías que van envolviendo lo maravilloso aunque no todas digamos caen siempre en ese mismo asunto solo lo maravilloso solo lo esférico sería la cuestión de lo maravilloso puro en el entendido de las hadas en el entendido de la tradición popular de algunos de algunos cuentos esto que está aquí y vamos a pasar a esta otra parte déjenme ponerlo en función de los textos que nosotros que nosotros tenemos en esta línea del tiempo que yo voy a mostrar aquí nuestro punto de inicio recuerden es mil setecientos mil setecientos sesenta y cuatro es decir la fecha de la publicación del castillo de Otranto como vamos a ir entendiendo un poco este asunto de los vampiros este asunto quizás un poco de la categorización a la que apuntaba Lupita hace rato de si desaparecido Revenant en fin no sé qué tipo de cosas cómo llegamos cómo vamos a llegar a Carmila y cómo vamos a llegar a otro tipo de textos mire durante el periodo bótico estamos ubicados en el siglo XVIII a finales del siglo XVIII hay dos escritores que de manera casi paralela conjunta digamos que el ambiente cultural se va permeando en todas estas zonas y entonces tenemos por un lado a Goethe este escritor del Fausto que tiene un poema escrito en mil setecientos noventa y siete que se llama La novia La novia de Corinto y tenemos casi simultáneamente la escritura de Colerich un escritor inglés que tiene un poema que se llama Cristabel en el caso de Cristabel y en el caso de La novia de Corinto son dos personajes femeninos que van a empezar a hacer presencia en la literatura gótica y del romanticismo en ambos textos aparece algo que en el caso de Carmila está solo sugerido y que en este caso de los aductores como Colerich y Goethe está puesto de manifiesto un poco más patente uno la figura femenina y número dos en el caso de Cristabel el asunto un poco de esta figura vampiresca que no necesariamente que tiende un poco al lesbianismo que es un poco lo que vamos a leer también lo que vamos a ver en el caso de de Carmila y entonces tenemos estos dos escritores como un gran antecedente a finales del siglo XVIII de lo que es la cultura de vampiros ahora estos escritores van a dar pie por ejemplo a relatos como el de Polidori que se llama el vampiro el vampiro de Polidori de 1819 dice la crítica literaria es una de las primeras configuraciones del vampiro como nosotros lo conocemos en la tradición digamos audiovisual o de novelas mucho más recientes la de la figura masculina bien vestida como si fuera un conde una persona de abolengo y que como decía Lupita en algún momento el vampiro es corruptor ¿a qué me refiero con corruptor? es decir es un personaje que va a valerse de la inocencia de la ignorancia y que es como una especie como una especie de peste y también tenemos casi simultáneamente Polidori es un escritor inglés como contexto tengo que decir que el cuento del vampiro nace junto con el de Frankenstein de Mary Shelley de hecho ambos textos son una especie de apuesta que estos escritores hacen en una noche que se encuentran reunidos una noche lluviosa con una gran tormenta en la que se reúnen para contarse cuentos de misterio y de miedo de pronto hacen una apuesta a estos escritores Shelley Mary y Polidori entre otros hacen una apuesta a ver quién escribe la mejor obra de terror producto de esa apuesta es el vampiro de Polidori y producto de esa apuesta es Frankenstein de Shelley que da origen charo un poco a tu pregunta hace rato hacia el tema de la ciencia ficción es decir Frankenstein está más metido hacia el tema de la ciencia ficción como lo maravilloso en ese sentido que hacia otro tipo de maravillosos que hemos un poco tocado y Hoffman tiene una historia que se llama vampirismo donde aparece también una figura de una mujer que se convierte en vampiro la muerte de la esposa y bueno genera toda una crisis en el medio de donde vive porque justo se desata su vampirismo después de que se casa entonces se convierte en esta figura femenina depredadora que en la historia de la literatura y en el imaginario colectivo de la humanidad hay que recordar cómo la mujer ha estado asociada de alguna manera a ese tipo de figuras un poco ominosas marginales que están fuera digamos de la ortodoxia de la cultura está la figura de Lilith bíblica donde como primogénita es incapaz de renunciar a ese mundo del paraíso que se le ofrece solo a lo masculino y a partir de ahí se crea toda una historia es decir si alguien quisiera seguir esa parte de la historia pues habría un antecedente del vampiro ahí un poco por Lilith y en el caso del vampiro y de Hoffman digamos del vampirismo son dos obras que van un poco por ese lado en el caso de la mujer les decía yo la de Lilith pero hay muchas figuras femeninas en el mundo grecolatino la medusa por ejemplo las sirenas otro ejemplo la lamia otro ejemplo es decir de figuras femeninas que están un poco hacia el lado de lo terrorífico de lo ominoso en 1819 hay un par de poemas también de este escritor inglés que se llama John Keats uno es la bella dama sin piedad y el otro la lamia donde las personajes femeninas digamos tienen esa característica tenemos en 1822 un escritor un escritor inglés que se llama francés perdón que se llama Charles Nodier yo tengo tres cuentos de él por eso es lo que les ofrezco en realidad esto no es un asunto exhaustivo sino que si uno busca seguramente se va a encontrar con muchos otros textos de este tipo simplemente he tratado de poner una línea más o menos guía en el caso de Nodier tiene tres cuentos vampiros en Hungría el vampiro Arnold Paul y el vampiro Hart quiero retomar aquí un poco lo que decía Lupita respecto a los aparecidos en realidad en la historia que nosotros estamos tratando de seguir aquí en esta línea del tiempo la figura del vampiro es una figura muy heterogénea es decir si no fuera por Polidori que nos presenta este personaje masculino bien vestido al estilo de ser el conde Transilvania de Stockers la figura del vampiro es más bien como la de un ser que muere en condiciones de no muerto o bien puede ser un asesinato puede ser un ejecutado puede ser una muerte violenta y que de alguna manera el personaje o un personaje que ha sido malo y que no tiene derecho a esa paz eterna digamos y entonces regresa a la tierra en forma de no viviente muerto o revive y lo que viene a hacer es a matar a la gente el vampiro se alimenta de sangre en todos los relatos la sangre es el elemento primordial como la obtenga es la parte heterogénea porque puede ser que te comas todo el cadáver que le quites solamente la carne y deje los huesos que le chupe solo la sangre y que ese mismo después se convierta entonces esa figura del vampiro va a ser un poco heterogénea en la tradición popular ahorita voy a comentar algo más de eso tenemos hacia 1835 estos dos cuentos que nosotros les dejamos como recomendación que es Morela y Ligeia ustedes se preguntarán ¿qué tienen de vampiras? bueno en el caso más bien parece de una como metempsicosis es decir como la idea de la reencarnación ¿por qué están puestos aquí? porque es el papel protagónico de la mujer ¿no? de esa mujer de esa figura femenina un tanto ominosa y que tiene esa semejanza un poco con el vampiro está un texto encantador para mí me gusta mucho la idea de la muerta enamorada no es la muerte es la muerta en femenino porque se trata de la historia de una vampira que va a ir vampirizando poco a poco nada más y nada menos que a un sacerdote es decir ¿cómo se cruzan estos códigos de la legalidad de lo cristiano con lo con lo pagano y cómo van a jugar es la parte interesante dentro de la historia de la muerte enamorada de Teófilo de Teófilo Gautier seguimos con esta historia y llegamos a un cuento ruso que tiene que ver con toda esta tradición de Hungría Polonia en fin Transilvania se llama la familia del Burdalac un personaje que se come como figura vampírica digamos que se alimenta de la sangre cuando regresa no regresa por el primer cristiano que se tenga enfrente para comer es decir sacia su sangre con la gente que más lo quiso entonces el miedo que introduce tiene que ver más bien con lo cercano se tienen que rendir una serie de tributos para que el vampiro pueda finalmente no regresar a la vida o no regresar a la tierra y que siga operando como si nosotros los vivos tuviéramos la obligación de hacer que nuestros muertos en este trance un poco de un lugar a otro pudieran realmente tener ese descanso final y entonces a la gente que está en la tierra le corresponde mediante una serie de ritos hacer que ese cuerpo descanse y no se levante para que venga a reclamar una serie de cuestiones que supuestamente le corresponden tenemos en 1871 ahora sí a Carmila y si ustedes se dan cuenta de 1797 al 71 hay casi un siglo de tiempo de tradición dicen que Carmila de Sheridan Lefanu está basada en este poema que escribió Colerich de Cristabel en 1797 Colerich dice que fue un sueño en el que se le reveló la figura de Cristabel un sueño de opio y entonces una vez que despierta tiene ese material digamos vívido que le permite configurarlo en un asunto de propuesta literaria muy al estilo muy al estilo de Edgar Allan Poe y entonces aparece Carmila de Sheridan Lefanu fíjense casi un siglo después de que en la historia de la literatura empiezan a aparecer estos personajes vampiros en 1897 aparece Drácula de Bram Stokers que es la figura que nosotros conocemos y de ahí las derivaciones en el cine está Anne Rice esta escritora que también tiene un par de textos que después se hace en película como comentaba Lupita es decir el texto audiovisual requiere quizás este hipotexto o soporte escrito digamos del libro que va a basarse y está entrevista con el vampiro y está Lestad el vampiro y para cerrar esta parte un poco solamente como 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 dato curioso hablando hace rato de Carlos Fuentes pues está una obra que se publicó en 2004 que se llama Vlad es un vampiro que llega a la ciudad de México y que compra una residencia en las domas de Chapultepec y bla 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 es una historia muy bien contada a mí me gustó mucho Vlad no les hago el spoiler no les digo más del texto pero vale la pena quizás echarse el clavado a Vlad de Carlos Fuentes en la parte de aquí arriba les pongo un par de referencias quizás el primer historia quizás los primeros historiadores de de estas cuestiones es algo que en la antigüedad grecolatina se llamaba paradoxógrafos así como Herodoto era un historiador que sabía muy bien diferenciar que la literatura es aquello que puede ser mientras que la historia es aquello que ha acaecido tal cual había una serie de personajes como Flegón de Trales que eran paradoxógrafos y eran aquellos que se encantan que les gustaba contar cosas de aparecidos de fantasmas que no tenían este sustento histórico pero que rondaban digamos en la tradición popular hay un libro de Editorial Gredos que se llama Paradoxógrafos donde va recopilando digamos toda esta serie de textos de historias que personajes como Flegón de Trales van un poco contando de manera paralela a la historia hay un personaje también interesante muy cercano al tema de las publicaciones de Goethe y de Colerich que se llama Agustín Calmet él tiene un tratado sobre las apariciones de espíritus y sobre vampiros y lo interesante del tratado de Calmet es que es un tratado de carácter antropológico ¿qué quiero decir? que eran una serie de personajes que se encargaban sí de analizar la tradición popular pero con un enfoque que les permitía generar una línea transversal histórica por ejemplo en Hungría en tal año cuántas personas durante cinco años cuántas personas murieron en esa zona murieron 100 personas 20 eran jóvenes 30 eran hombres 20 eran mujeres 10 eran niños ¿en qué circunstancias murieron? ah pues murieron en función de tal crimen de ejecutado de muerte violenta de tal 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 cuántos de esas personas que han muerto en ese periodo han visto que se aparecen y entonces hacen un estudio antropológico muy interesante distinto al de Flegón de Tlales y otro escritor que también es importante desde el punto de vista histórico en estas historias es un francés que tiene un texto que se llama Fantasmas y Aparecidos en la Edad Media y también hacen un corte transversal de este tipo de cuestiones de corte histórico pero bueno yo quería presentarles esta diapositiva de tal manera que nos volvamos a ubicar que en 1871 está Carmila pero hay una gran tradición de historias de vampiros de aparecidos y de sujetos que no están como tan bien caracterizados en el sentido del vampiro de Stoker pero que se alimentan básicamente de sangre y curiosamente la mayor concentración se encuentra en todo el siglo en todo el siglo XIX que tiene que ver por una parte con el con esta línea del tiempo del romanticismo Carmila pertenece al realismo literario en Francia pero que finalmente la concentración mayor está en este romanticismo y en este momento además ilustrado de principios de finales del siglo XVIII esto es lo que quería comentarles y ahora sí si ustedes así lo disponen podemos entrar de lleno al asunto de nuestros cuentos yo quiero comentar un par de cosas para irnos me parece bien para lo de los cuentos me parece bien lo primero ¿puedes volver a poner la línea del tiempo solo quiero hacer un par de notas voy a soltar un cohete para que lo vayan pensando y cerremos con eso si quieren conversarlo luego me voy a ir a leer un pedacito del texto y luego soltamos los comentarios pero quisiera que notaran una cosa quiero que observen como hasta el final del siglo XX todos los relatos de vampiros son escritos por hombres ¿sí? entonces no se dejen engañar Carmila Carmila no deja de ser la fabulación masculina de lo que les gustaría a los hombres franceses del XIX pensar que es la seducción femenina ¿sí? entonces entre Carmila y Laura hay un juego de seducción muy poderoso ¿no? muy poderoso y de convencimiento y como decíamos de depredación el papel principal del vampiro es ser un depredador digamos un poco la idea si algo tienen en común es que digamos los humanos no tenemos depredadores naturales ¿no? porque con nuestros dispositivos tecnológicos nos hemos dado a la tarea de poder defendernos del ambiente bueno un vampiro lo que hace es romper todos esos dispositivos y poder acceder a nosotros como haría un depredador con su presa es más como hacemos nosotros con nuestras presas ¿sí? de pronto olvidamos ponernos en el papel de los depredadores pero lo que hacen los vampiros es lo que se hizo durante siglos en las granjas con los cerdos ¿no? durante siglos o con las vacas a la vaca no la matas a la vaca le sacas la leche ¿no? para que te siga dando para que te siga dando lo mismo haces con tu humano ¿a tu humano para qué lo matas? a tu humano nomás le sacas la sangre ya cuando ya ves que ya no da tanta sangre ya no es tan de buena calidad entonces ya lo matas ya lo haces carnitas y ya te lo te lo empacas ¿no? por eso es tan heterogéneo porque la perspectiva de la depredación sobre lo humano es muy variable ¿no? ¿por qué la seducción? porque al parecer somos buenos para la guerra pero terribles para el amor ¿no? si tú pones a los humanos a pelear con un vampiro probablemente sea una pelea más o menos equitativa en algún punto en algún punto se equilibrará la pelea y como el relato lo estamos contando los humanos obviamente saldremos airosos o morirán algunos pero venceremos pero ante la seducción poco podemos hacer ¿sí? es una depredación por seducción y fíjense como esto se parece mucho a lo que ahora llamamos depredación sexual también ¿no? hay un poder corruptor hay un poder que va hacia lo inocente hacia lo ingenuo y lo seduce y lo seduce y lo convence de acceder a qué a lo que sea ¿no? solo te va a dar una mordidita vas a vivir conmigo para siempre te voy a llevar a mi castillo bueno suena perfectamente a la depredación sexual de adolescentes por viejos de 60 años ¿no? digamos o sea suena exactamente a eso hay una hay un de pronto como un odio irracional a los vampiros de crepúsculo porque ahora salen de día y brillan bueno pónganles atención pónganles atención porque eso hacen los depredadores de ahora es una excelente metáfora de los depredadores de ahora ya salen a la luz ya no les importa tener que estar escondidos y ya brillan brillan con dinero brillan en la tele brillan con sus canales de youtube brillan siendo músicos ¿sí? entonces lo que antes era un ámbito oscuro privado cerrado de corrupción uno a uno en en petit comité pues ahora ya es público ya salen a los lugares ya viven en las mansiones de los ricos o sea hay hay un cambio de la metáfora muy acorde a nuestra época pero el fundamento no deja de ser ese el fundamento sigue siendo la depredación ¿sí? sigue siendo la depredación del humano bueno ahora sí como decía Víctor hay una heterogeneidad variable ¿no? ahora hay también una promesa de trascendentalidad siempre siempre está la promesa de vas a vivir conmigo para siempre ¿sí? de vamos a tener este amor eterno porque todos los personajes secundarios que son comida no llegan muy lejos ¿no? en realidad los que son comida pues se mueren y ya está se los comen y listo pero pero está esta danza entre lo trascendente entre lo trascendente y lo finito y finalmente es una danza de poder es una danza de amor es una danza de sexualidad ¿sí? les quería hacer esta nota que recuerden por favor que hasta Anne Rice todo lo demás son fabulaciones masculinas ¿no? de cómo seríamos los hombres en ese poder de depredación o cómo según algunos muchachos se portarían algunas muchachas si estuvieran en esa circunstancia ¿no? o sea leer a Carmila es leer la idea que tiene Lefanú de cómo sería una mujer vampira pero eso queda muy lejos de cómo sería una mujer vampira desde el imaginario de una mujer ¿no? es totalmente distinto y entonces Carmila se asienta como el prototipo de la de la vampira pero resulta que pues poco hay de femenino en ello ¿no? lo único que hay de femenino en ello es la fabulación de Lefanú pero habría que preguntarle no sé habría que preguntarle a Catarina la Grande que se siente ser una mujer poderosa ¿no? y que se siente corromper y conquistar a los inocentes ¿no? por ejemplo ahora bueno aprovechando alguien tendría que preguntarle a Claudia Sheinbaum como se siente tener el poder e ir adquiriendolo e ir corrompiéndome pero a Lefanú no sé por qué le haríamos caso de que se siente ser una vampira solo solo manténganlo en mente ¿no? ya dentro del relato ya una vez nos metemos al relato ya accedemos al pacto de lectura y entonces sí concordamos pero dentro del relato fuera del relato no me vayan a confundir a Carmila la vampira prototípica ¿por qué? ¿por qué? pues no ahora les doy la palabra ahora les doy la palabra solo quiero leer este fragmentito que les decía de dónde está el truco en el discurso quiero que noten el truco en el discurso porque de nuevo todo esto que estamos conversando ustedes ya lo leyeron ya lo vieron y lo detectaron pero lo que queremos donde queremos poner el acento Víctor y yo es que noten los mecanismos para obtenerlo ¿sí? entonces les voy a leer un pedacito y ahora les doy la palabra Charo y a Salvador estoy en Ligella una noche próximo el fin de septiembre impuso a mi atención este penoso tema con más insistencia que de costumbre los ruidos ¿no? que había ruidos y que había movimientos y que no sé qué Rowena se está quejando de la casa acababa de despertar de un sueño inquieto y yo había estado observando con un sentimiento en parte de ansiedad en parte de vago terror los gestos de su semblante descarnado me senté junto a su lecho de ébano el lecho es de ébano una madera rara en una de las otomanas de la India es un puf lo que ahora conocemos como un puf pues un otomano de la India se incorporó a medias y habló con un susurro ansioso bajo de los sonidos que oía y que yo no podía oír de los movimientos que veía y yo no podía percibir el viento el viento corría velozmente detrás de los tapices hay tapices en las paredes y quise mostrarles que aquellos suspiros casi inarticulados y aquellas libísimas variaciones de las figuras de la pared eran tan solo los naturales efectos del habitual corriente de aire el narrador está en la habitación y está intentando explicarle a Rowena porque lo que está viendo es perfectamente explicable bajo nuestras leyes pero la palidez mortal que se extendió por su rostro me probó que mis esfuerzos por tranquilizarla serían infructuosos ella no me cree pareció desvanecerse y no había criados a quien recurrir recordé el lugar donde había un frasco de vino ligero que le habían prescrito los médicos y crucé presuroso en su búsqueda al llegar bajo la luz del incensario dos circunstancias llamaron mi atención sentí que un objeto palpable ya lo puedo palpar aunque invisible rosaba lentamente mi persona y vi que la alfombra dorada en el centro del rico resplandor que arrojaba el incensario había una sombra ya lo percibí con mi sentido ya no es la cosa de Rowena ya accedí yo a esa parte sobrenatural una sombra leve indefinida la sombra de una sombra vean que bonita idea la sombra de una sombra no se puede ver la sombra de una sombra sería invisible pero palpable según el narrador pero yo estaba perturbado por la excitación de una inmoderada dosis de opio y aquí nos pone la duda por completo por completo si lo viví o nomás estaba yo marihuanísimo de opio poco caso hice estas cosas y no las mencioné a Rowena pues no pues le daría la razón de todo lo que está diciendo la intranquilizaría y la mataría del susto encontré el vino crucé nuevamente la cámara llené un vaso que llevé a los labios de la desvanecida había recobrado ya se había recobrado un tanto sin embargo tomó el vaso en sus manos mientras yo me dejaba caer en la otomana que tenía cerca con los ojos fijos en su personal la estoy viendo la estoy viendo no me distraigo fue entonces cuando percibí claramente un paso suave en la alfombra bueno claramente después del pasón de opio no pero claramente cerca del lecho y un segundo después mientras Rowena alzaba la copa de vino hasta sus labios vi o quizás soñé se pierde la certeza que veía caer dentro del vaso como surgida de un invisible surtidor en la atmósfera del aposento tres o cuatro grandes gotas de fluido brillante del color del rubí si yo lo vi no ocurrió lo mismo con Rowena y entonces probablemente ese es el momento de transformación vampírica de Rowena pero es un momento dificilísimo de asir porque Rowena está desvanecida este no cree nada luego nos dice que está en opio y entonces es un momento bien difícil del discurso en el que yo como receptor tengo que decidir si le creo o no le creo y es ahí donde se consolida un relato maravilloso si yo voy a aceptar lo sobrenatural o todavía no o voy a continuar con esta duda este es el momento en el que discursivamente se consolida este relato Charo si gracias yo quería mencionar hace ratito unos puntos de los que estabas tú hablando sobre cómo Lefanú concibe lo que es el vampirismo esta mujer vampírica y precisamente al principio del relato cuando yo lo estaba leyendo yo con la voz del narrador que estaba ahí hablando yo había imaginado primeramente a un hombre hasta el momento en el que en el que dice ah no es que yo una niña tenía miedo y yo ah es una mujer la que está es una muchacha por supuesto es la mujer la que está hablando y ya hasta después este recurso me gusta mucho que tú le doy fan uno hasta después es el final ah se llama Laura ah ok entonces dije sí aquí tiene mucho que ver de cómo este bueno cómo se van creando estas concepciones y cómo esta mujer vampírica bueno o sea visto desde desde la escritura de un hombre entonces esto se me hizo muy muy interesante además de ir viendo el segundo punto que quería comentar además de ir viendo cómo se iban configurando las concepciones de lo que es el vampiro no las características ah pues es que tienen fuerza en la mano ah es que tiene este ah se murió no sé por causa de amor bla 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 entonces cómo se van configurando estas ideas del vampirismo además de que el efano tuvo pues cómo se dice influencias pues de Ann Radcliffe y de Walter Scott y de todos estos autores no de esos escritores desde antes y el tercer punto que a lo mejor a mí me llama la atención que ya bueno me salvo un poco de todo esto de pues la misma imagen que se tiene de la mujer de cómo ah es la la mujer vampírica y y cómo se va creando no esta esta sí pues la imagen de la mujer a lo largo del tiempo además de que sí se mencionan como muy pocas las escritoras ¿no? que que hablan de esto aparte de Ann Radcliffe y Ann Rice y ya sí pues sí de cómo se va configurando toda esta esta cuidado ahí porque no es exclusivo de los vampiros probablemente la concepción la concepción de qué ser mujer en nuestra época sigue teniendo un noventa por ciento de arraigo en lo que los hombres del siglo diecinueve pensaron y escribieron que tenía que ser una mujer claro ¿no? entonces entonces no no es solo de lo vampírico es en general sí Charo gracias de todo sí gracias y de toda la historia de la cultura es tremendo tremendo Chau pues yo tengo unas notas de lo que estaban comentando antes sobre todo por ejemplo vean cómo las historias en este caso de los vampiros explican cosas que nosotros no podemos o no podíamos en aquel entonces explicar o por ejemplo algo que era bien importante en aquel tiempo era como la muerte del del ganado o la muerte de algún ser querido por alguna enfermedad que tú no conocías y no sabías cómo cómo quitártela de encima ¿no? o sea porque no había medicamentos para no había antibióticos no había si ven la línea del tiempo de Vic la que nos puso empieza por ahí del 1700 donde no había esos medicamentos que ahorita ya conocemos entonces era como de pues ¿qué pasó aquí? ¿qué qué explicación le damos? un vampiro y seguramente fue el alcalde anterior al que estaba que se murió y era un maldito y seguramente revivió y ahora es un vampiro y se está este está infectando a todos los demás y no sé qué o sea y de esas historias hay un montón en muchos lados del mundo entonces por ahí va como un poquito ese comentario luego la no muerte o el mantenimiento de la de la vida vamos a mantener la vida a través de retenerla con algo que es tan 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 precioso y preciado como la sangre de algo que sí está vivo que puede ser ya sea la sangre de un animal la sangre de un ser humano aunque es un tropo que ha sido muy muy recurrente y que además la la iglesia lo tomó con lo prestado y dijo ah mira esto está bueno lo voy a tomar y lo lo satanizaron de cierta forma ¿no? si dijeron no, no, no a ver espérate esto está pésimo esto no se puede esto este no, no no puede estar pasando etcétera etcétera ¿no? entonces ya se empezó a ver como algo ni siquiera natural sino ya es algo como no este esto no puede pasar nunca este nadie puede tomarse la sangre de otra persona etcétera 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 ni siquiera para mantenerse él mismo con vida ¿no? y incluso a la fecha pues por ejemplo casos de casos de asesinos seriales que han ocurrido por ejemplo en Estados Unidos de gente que mata porque se quiere tomar la sangre del de la persona a la que mató ¿no? este este como Chase el vampiro de Sacramento ¿no? eh y eso es como de ¿qué? ¿por qué hace eso? nadie lo entiende es como ¿qué le pasa? tiene problema tiene problemas mentales claramente ¿no? es correcto justo lo sobrenatural hace eso ¿no? justo lo sobrenatural también va cambiando si hay un ente si hay una enfermedad que podríamos explicar con el fenómeno del vampirismo en este momento de la vida es el dengue un ente que viene te pica te deja en fiebre dos semanas sale tu sangre brotando por tus poros hasta que mueres así lánguido y totalmente sin ninguna fuerza en el cuerpo ¿no? pero lo sobrenatural va cambiando con la época porque también van cambiando las explicaciones por supuesto Julio exacto nada nada más puntualizar algunas cosas en cuanto al línea del tiempo que me parece interesantísima es como como efectivamente hay una fabulación en en torno al cuerpo y en cuanto a los sucesos del vampirismo ¿cómo tiene que ver de alguna manera una estética de la enfermedad que coincide con esos tiempos que pueden ser cuestiones de la pesto o la tuberculosis ¿no? incluso uno de los colores favoritos de apariencia en el romanticismo era el blanco que bueno todavía si nos vamos hacia los luces pues ese talquearse la tez pues porque porque representaba estatus y al final de cuentas la apariencia bueno pues era prioritario en escena entonces como esto de alguna manera se va marcando por ahí por otro lado el cuerpo de la mujer en esa en esa en esa alegoría de fe en fatal ¿no? es decir hay que asociar la enfermedad hay que asociar la muerte hay que asociar el misterio hay que asociar el deseo ¿no? porque nada más pernicioso que el deseo en función de que es algo perverso ¿no? puede andar para cualquier dirección entonces hay que tenerle de alguna manera bajo un conato de 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 atención y de espacio o también bueno porque al final es polimorfo adquiere cualquier forma y y y y en ese sentido la fabulación hacia lo satánico el cómo se abre ese ese abanico y y y efectivamente quien lo quien lo va a pagar desde ese entonces hasta la fecha es el cuerpo el cuerpo lo lo femenino el cuerpo afeminado y todas las derivaciones que de esto se generen como como bueno ya entraríamos en situaciones de género pero vaya mi acotación era un poco eso ¿no? cómo hay una estética de de la enfermedad cómo hay una 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 coalescencia en relación a una serie de conceptos que tiene que ver con con lo negativo y lo negativo asociado al cuerpo femenino y a partir de aquí bueno esa fabulación hacia hacia la vampireza de hecho por ahí era la aportación que se me vino a la cabeza un poco siguiendo la genealogía de los vampiros yo les recomiendo la siguiente película a ver si si sube aquí es una película que podemos a ver ahí está es muy divertida es muy divertida y bueno podemos ver una genealogía de vampiros desde el nofteratu hasta hasta el buenísima no se la pierdan es una súper película por otro lado hay otra película donde el tema de la vampira desde otros términos lo encontramos aquí que es iraní muy interesante y bueno por último mi última recomendación que imagino la conocerán va por aquí nada era un poco hacer estas asociaciones y compartirlas este sin más muchas gracias hasta aquí me quedo gracias este amigal sin por favor antes de que yo participe toma la palabra ok este bueno mi aportación igual va desde la misma parte de de la perspectiva masculina que tiene el relato de Carmilla y es justamente eso de que como se explicó en la otra clase de que muchas veces esto surge como querer explicar algo pues yo yo noté justamente como esta mirada masculina siempre suele castigar pues el deseo que el deseo femenino esta depredación que se tiene y cuando tú como mujer que generalmente la víctima de los vampiros son mujeres pues se le castiga y otra cosa que yo noté no sé si tal vez me estoy pasando de progre o no pues es un tono ligeramente pues homofóbico de cómo justamente se ve que por este deseo hacia otra mujer pues se ve muy castigado y cómo termina este castigo de Laura sufriendo y desvaneciéndose por este amor que tiene hacia Carmilla con la muerte de ella entonces no sé si alguien más notó justamente como ese castigo hacia pues la víctima por ceder a esos deseos y bueno sería lo que aporto gracias está buenísimo ahora ya ya cerramos Víctor déjame decir una cosa yo diría que no es el castigo es más que el castigo justo el vampiro va a buscar a la mujer que desea no para castigarla sino que esa es su presa la mujer que no desea la mujer apática la mujer digamos en este en este fabulario decimonónico la viuda que ya tuvo cinco hijos que se le murió el marido no es interesante para el vampiro para el vampiro es interesante la mujer viva la mujer que desea en ese momento la mujer que quiere subvertir su realidad porque es la única que está dispuesta a sobrepasar algunos límites o que él cree que la puede obligar a sobrepasar algunos límites porque está justo cerca del límite para los que estamos en nuestra casa y no salimos los sábados no somos interesantes para los vampiros no diría que es un castigo diría que es peor que es ese la tipología de la víctima del vampiro y no yo no creo que te estés pasando de progre creo que más bien leer todos estos relatos a la luz de nuestros paradigmas actuales pues nos descubre cosas que ya medio sabíamos pero no terminábamos de decir pues que sí hay mucho machismo hay mucha misoginia hay mucha homofobia porque así es el mundo ¿no? digamos y se ve reflejado con claridad lo que cambió fue la forma en que estamos leyendo ahora el mundo pero el mundo ha sido así y es así ¿no? eso perdón Vic ahora sí adelante gracias dos dos un par de precisiones yo creo que sí efectivamente la lectura que que puso Mauricio en el centro de esta mesa de trabajo me parece pertinente me parece también que es una visión de género que además de pertinente debemos de tener cierto cuidado es decir de pronto intervenimos el pasado a los ojos del presente y se rompen ciertos lazos que impiden ver las cuestiones en su momento en un contexto mucho más específico no quiero decir que esté mal pero a mí un poco me rompe el pacto de lectura que tengo con las obras pensarlas de esa manera no porque esté mal es una cuestión que yo simplemente quería quería comentar la otra cuestión que es interesante un poco lo que decía Charo yo no yo pienso en Carmila como un personaje víctima también es decir no es la depredadora mala mala en el texto hay ciertas notas donde Carmila ha sido víctima de las circunstancias y siendo víctima de unas circunstancias no hay sentido de reversibilidad para ser de otra manera sino más bien actúas un poco con base en ese sentido instintivo que puede tener incluso la obra me deja muchas dudas ¿no? por ejemplo Laura va a ser vampira dentro de unos años es decir producto de las circunstancias de Carmila Laura que fue vampirizada mucho tiempo por Carmila va a ser vampira también es decir me deja el texto algunas dudas por ahí interesantes quizás de seguir reflexionando un poco en este en este en este sentido cuestión de Pou un poco en función de estos dos textos quiero recordarles que Pou fue digamos que el iniciador del texto policial y que de alguna manera Carmila y Morela Carmila Ligueya Ligueya y Morela son dos textos que el mismo Pou deconstruye al ponernos a sus personajes como piómanos es decir las figuras de Ligueya y de Morela son en realidad apariencias respecto de lo que realmente estarían un poco como representando al ponernos un narrador que nos va a contar una situación aparentemente insólita sobrenatural Pou construye a su propio narrador y lo hace un opiómano es decir lo hace un narrador poco confiable de lo que me platica es decir me introduce un poco hacia una solución no de que Ligueya sea un tema de metempsicosis y que Robuina sea un personaje doble de Ligueya en sentido de la apariencia física pero también de lo que hacía una y otra es decir va reconstruyendo Pou su mismo texto en ese sentido pero también Ligueya sobre todo y Morela me da pauta para decirles que la siguiente semana entramos al terreno de lo extraño y Ligueya y Morela pueden ser dos textos que introduzcan muy bien ese asunto de lo extraño a partir de el siguiente texto que es el hombre que es el hombre de arena de Hoffman ¿no? y entonces un poco es lo que yo quería precisar nada más muchas gracias no pues nada pues con eso yo creo que nos despedimos ya nos pasamos de tiempo disculpen nos les robamos diez minutos más pero estaba bien buena la plática este estoy de acuerdo contigo Charo por supuesto el deseo de la mujer es castigado en el discurso por supuesto en la cultura judeocristiana siempre ha sido así siempre ha sido así y cualquier cosa que haga la mujer que salga fuera de la normativa de lo que algunos hombres consideran lo normal siempre se castiga piensen sí por supuesto en el deseo pero también piensen en la enfermedad recuerden que la mayor enfermedad de principios del siglo veinte y finales del diecinueve en México en Francia y en todo el mundo era la histeria ¿no? y era cualquier cosa que saliera de la regularidad que pensaban los hombres que era ¿no? cualquier palpitación extra cualquier cambio de humor por cualquier motivo este el enojo regular que viene de de que te estén fastidiando la vida todo eso era histeria y hay que ir al doctor y a tomar medicina ¿no? entonces sí correcto Charo por supuesto que sí y los personajes románticos en efecto todos son lánguidos hasta que llaman la tormenta ¿no? son lánguidos y se tienden así pero cuando se enojan son la propia tormenta yo creo que por ahí va un poco lo que pasa con Carmila ¿no? ella efectivamente es una víctima de las circunstancias yo creo que sí hasta que ella se vuelve la circunstancia ¿no? lo mismo con los personajes de Pau dime cosa que no ocurre por ejemplo en el tema de víctimas de las circunstancias cosa que no ocurre en Ligueya en el caso de Ligueya el narrador nos presenta una mujer de una belleza que no corresponde a la belleza clásica como si lo corresponde Rowena Rowena y una mujer de estos rasgos donde la belleza no obstante no ser clásica tiende a ser una belleza distinta o exótica un poco en el tema de lo maravilloso que veíamos pero además Rowena es esta figura femenina a los ojos del narrador que se encarga de tener un conocimiento sobre lo oculto y esa es la posibilidad de que en el cuento esté el asunto de la metempsicosis o de la reencarnación de una en otra lamentablemente o afortunadamente la pluma maestra de Pau que da el tránsito hacia lo policíaco deconstruye a su narrador con el opio y entonces da la posibilidad de pensar que todo lo que nos está contando tiene una derivación más bien por una explicación racional que por una cuestión realmente de aparición de personajes dobles y de reencarnaciones dentro de la obra eso va a ser un tema importante de tratar para el hombre de arena de Hoffman de la siguiente sesión con ese aleteo nos vamos no lo pierdan esa incomodidad acostúmbrense a sentir incomodidad frente a los relatos no no tengan la urgencia de resolverlo fue fue morfina fue opio o si es un vampiro quien sabe disfruten la incertidumbre no el narrador está de acuerdo conmigo vimos lo mismo quien sabe disfruten ese golpeteo ese golpeteo heterogéneo porque las sesiones que vienen es importante mantenerlo y que y que no quieran resolver el disconforte inmediato no es una zona gris muy muy bella entonces pues este Benjamín brevísimo para cerrar ah te estás despidiendo ah muy bien listo pues entonces muchas gracias que tengan excelente fin de semana muchas gracias por todo y nos vemos la siguiente semana con la lectura del hombre de arena verdad Vic y hay un texto además que si ustedes quieren trabajar lo pueden conseguir es un ensayo de Freud que habla sobre lo ominoso entonces es muy fácil de conseguir a lo mejor se los podemos compartir en el chat Mau yo por ahí lo tengo te lo paso si tú lo tienes igual lo podemos subir para las lecturas si quieren darle contexto un poco a esta explicación desde el psicoanálisis a lo ominoso de Hoffman tiene cabida un poco el relato entonces muchísimas gracias me siento muy contento de haber tenido esa conversación con ustedes y sobre todo aunque me queda la angustia también me queda la satisfacción de no haber acabado los textos porque me parece que no ha acabado aquí en la discusión en la reflexión porque me parece que eso va a nutrir las sesiones posteriores vamos a poder hacer muchas más intervenciones con las lecturas se va acumulando el chisme no las olviden siganlas manteniendo ahí en el en el imaginario que estén muy bien hasta el siguiente sábado gracias cualquier cosa aquí estamos en el chat excelente fin de semana igual buen fin de semana a todos hasta luego chao gracias gracias